Un importante hito para la investigación científica militar protagonizó el Teniente Coronel Jorge Vásquez del Ejército de Chile, quien publicó un artículo en la prestigiosa revista internacional Viewildings, en su versión especializada en computación y ciudades inteligentes. Su investigación trata sobre la integración de modelos de aprendizaje profundo en la industria de la inspección, utilizando robots cuadrúpedos y métodos de simulación, particularmente con el robot Spot de Boston Dynamics. Comunidad, el Teniente Coronel Jorge Vásquez del Ejército de Chile es un alumno destacado y tiene doctorado en Ingeniería Computacional y Robótica de la Universidad Carnage Mayonne de Estados Unidos y él señaló, Buscamos insertar modelos de inteligencia artificial en el mundo real, específicamente en la detección de objetos ocupando visión computacional. El Teniente Coronel también valoró el apoyo que le ha brindado la institución expresando que, Estoy superagradecido del Ejército por todo el apoyo que me han dado para poder sacar mi doctorado. Es un orgullo como militar e ingeniero estar publicando artículos de investigación en revistas científicas de orden mundial, dejando el nombre del Ejército de Chile en lo más alto de la investigación científica y tecnológica. Comunidad, solo para dimensionar este hito del Teniente chileno, el medio Buildings, solo publica dos de cada cinco mil artículos enviados, es decir, publica solo lo mejor de lo mejor. Este hecho no solo es un avance en el campo de la ingeniería militar, sino que también se proyecta hacia su aporte en roles de docencia, investigación y asesoramiento tanto para el ejército como para el mundo académico y científico de Chile. Cabe destacar que el oficial es ingeniero politécnico militar con mención en mecánica y posee títulos de ingeniería civil mecánica de la Universidad de Santiago de Chile, además de una maestría o máster en ciencias de la ingeniería mecánica y uno más en diseño computacional en la misma institución, nada más para que vean el nivel de preparación que hay en el ejército de Chile. Pues muy bien comunidad hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.